Y hola la Bladers, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos como estáis viendo aquí el BX07, el start-up set que ni coge en cámara, es gigante, madre mía, por algo es el estadio más grande hasta ahora de Takaratomi, al menos que yo recuerde vaya, porque al DB sí que lo supera. Pero bueno, tenemos aquí el primer set que ha salido de Babelet X y lo vamos a estar analizando. Quiero que me dejéis vuestras opiniones sobre este set en la caja de comentarios, porque yo la verdad que tengo sentimientos encontrados, me parece un set un poco agridulce, pero bueno, eso lo iremos comentando en el unboxing, ahora vamos a ver un poco pues lo que trae, ya lo estáis viendo aquí en la fotito, pero vamos a verlo por la parte de atrás. La verdad es que el diseño de la caja es muy bonito, como viene siendo ya con Babelet X, pues ya característico, y ahí lo veis bien, espero que entre todo en cámara más o menos, porque es que la caja es muy grande y no se había que hacer con el trípode. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos como una mini publicidad, os pondré una captura de la traducción de esto de aquí por aquí arriba, así pues lo podéis entender, porque ahora mismo no se entiende nada de nada, pero básicamente hace una explicación de los cuatro primeros, veis los starters, los que tienen lanzadores, y pues los puntos que dan cada jugada. Vamos, un cómo se juega de toda la vida, en plan, un punto por resistencia, dos de busteo, dos si va afuera de pista pero a la cajita de aquí, y tres si hace el extreme dash finish ese o como sea. Pero bueno, ¿qué trae este set que es lo importante? Por eso estamos aquí, ¿no? Pues aquí lo tenemos en el lateral, y es que, a ver si coge un poquito mejor, madre mía, es que la caja es gigante. Tenemos tres elementos, tenemos, como estáis viendo, pues lógicamente el estadio, si no, pues vaya mierda de set, ¿no? Con perdón, pero no sirve un set de estadio si no trae el estadio, valga la remundancia. Luego tenemos aquí un Dran Sword, como estáis viendo, sí chicos, tenemos un Dran Sword con un recolor que la verdad, solo por lo menos por el ratchet, ya vale la pena porque está muy bonito. Los recolores que han estado haciendo en esta primera oleada, la verdad es que se han currado los rachets. A mí me gustó personal, me hubiera gustado que algún recolor aprovecharan ya para empezar a pintar la parte esta de metal, aunque luego con los combates se destiñen en dos segundos, como pensaba en Metal Fusion. Pero bueno, nos tenemos que conformar con los rachets, que la verdad es que está muy bonito, lo veremos cuando lo desempaquemos, pero yo solo por la foto dices, esto tiene tremenda pinta acá. Lo tipo que luego nos dará pena de usar porque se va a esconchar todo el plastiquito del ratchet, pero bueno. Luego tenemos también el driver, la flat, que en sí, pues las piedras son exactamente las mismas que el Dran Sword de Starter Set. Y si no habéis visto el unboxing, pues os lo dejaré por aquí arriba, que fue el primer bay que abrimos. Así que eso es un punto, si queréis compraros este set, pues no os compréis el starter. A menos de que queráis modo coleccionismo para no gastar este bay, gastar el normal. Ya que este, pues si queréis este otra vez, pues tendréis que comprar otro estadio y no es plan. Pero lo importante de este set, y por lo que yo me lo he comprado, no os voy a engañar, es pues esto de aquí abajo. El string launcher, sí, chicos. De momento es la única manera de conseguir este string launcher. Cabe decir que según las filtraciones han dicho que en octubre, a mediados, van a sacar string launcher a la venta. Por el momento, Takarotomi no es para nada tonto. Si algo que se sabe es que le gusta mucho el dinerillo. Entonces, ¿qué hace? Pues nos hace obligarnos a comprarnos este estadio si queremos un string launcher. Es lo que no me ha gustado. Desde esta tejeta de cara de Tomi, que diga, ¿quieres un string launcher? Pues o te esperas dos meses, o estadio al canto. Eso ha sido una de las dos cosas. Hay otra cosa también bastante principal que no me ha gustado, porque comentaremos un poquito más para adelante, para no estar solo viendo la caja. Pero otro pequeño accesorio que hay que comentar que viene es el grip, como estáis viendo aquí. Ahora en un momento los veremos en más profundidad. Pero si viene un grip, acude el lanzador con unos tonos de azules impresionantes detrás de Neshware. Pero bueno, basta de echarse, como decía. Vamos a abrir la caja. Que la caja, sí, está muy bonita, pero no hace falta que nos tiremos aquí 10 minutos viendo solo una caja. ¿Verdad que no? Pues vamos a abrirlo. Bueno, pues ya hemos hecho dos cortecitos, así que vamos a sacar el estadio. Si es que más o menos sales, porque por aquí se ve que está más gordín y no quiere salir. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues ya hemos quitado la cajita, vamos a ver el estadio en sí. Ahí ya se nota cómo se cae. Ahí estáis viendo en primera plana el estadio transparente. Ahora lo comentamos y si le damos la vuelta al cartón, tenemos aquí los accesorios y a Dransword. Que es lo que más me interesa de este set. Esta parte. Pero bueno, vamos a primero, antes de desprecindar toda esta sección como comentaba, que es la importante. Vamos a ver el estadio un poquito por encima. Bueno, ustedes, pues vamos al estadio como comentaba. Y es que como estáis viendo, pues se trata de uno de los estadios transparentes que siempre suelen incluir en algunos sets. Nunca los venden por separado los transparentes. Entonces, no sé por qué, a mí no me acaban de convencer. O sea, me gustan. O sea, me gusta la idea de que puedas poner aquí un diseño. Pero en los transparentes suelen ser en los que más se ven los arañazos. Sobre todo si vas a grabar vídeos, como hago yo. Entonces, no me acaba de convencer. Aparte, a veces le cuesta bastante enfocar la cámara a esto. No es porque no es un color sólido. Entonces, como tiene la parte de abajo que está dando otro color. Bueno, en fin, que se hace un lío a veces. Pero bueno, si no vais a grabar ni nada de eso, la verdad es que está bastante chulo. Bueno, pues aquí tenemos el estadio, ahora sí que sí, bien presentadito. Y es que, en verdad, como decía en cámara, es que ni se ve. No se ve el cuenco casi. Madre mía, qué raro se me hace. Acostumbrado, o sea, que sea, pues eso, una superficie gigante encima. Porque este estadio es gigante y blanco. Bueno, pues como estáis viendo, es exactamente igual que los demás estadios de Beyblade X. Que os dejaré por ahí arriba un vídeo bien profundizado en el estadio. Si es lo que os interesa este set, pues os recomiendo pasaros por ese vídeo. Ya que no vamos a ver mucho el estadio. Porque es un estadio en sí. Tenemos un vídeo dedicado a él exclusivamente. Lo que nos vamos a centrar es en la otra parte, como comentaba. Pero bueno, quería enseñaros un poco el estadio en sí. Y que, pues lo que cambia es que es transparente y la cuerda en sí está donde se aceleran los beige, que es de color negro. Como sabéis, tenemos unos pequeños encajes aquí que lo podemos cambiar. Si tenemos, por ejemplo, el verde o el rojo, pues podemos hacer una combinación de colores. Y tenemos aquí un estadio bien refachero. La verdad que sí, es la primera vez que veo un estadio transparente así, completamente nuevo, de primera mano. Y me encanta. El único problema es eso, que cuando lo usas mucho esto se vuelve cada vez más opaco. Pero bueno, ya hemos visto el estadio. Ahora, como comentaba, vamos a ver lo interesante que son los accesorios y a Drumsword. Así que vamos para allá. Pues como decía, le toca el turno a esta parte, que es lo interesante. Así que vamos a quitarle el plástico. Y bueno, les, pues ya le hemos quitado el plastiquito. Y esto es todo lo que había. Dos accesorios y un Bey. Drumsword en un recolor, como estáis viendo. Pero que ahora vamos a ver un poquito todas las cositas en detalle. Así que vamos allá. Vamos a ver primero este recolor de Drumsword. Porque eso se puede conseguir con este set. Lo primero que tenemos es la bit flat. Hay que decir que el combo es exactamente al combo stock del starter. Así que algo bueno es que si os compráis este set, pues no hace falta que os compréis el otro Drumsword. Si no queréis, porque son exactamente las mismas piezas. Lo único que cambia es un poco el tono de color. Como podéis ver, aquí tenemos el del starter, que es un poco más clarito. Y el del set, que es un tono más oscuro. Es exactamente todo la misma pieza. Pasando al ratchet, tenemos este ratchet que se camufla con el fondo del vídeo. Y es que tenemos el mismo ratchet, pero esta vez pintado. Que la verdad que le da un toque espectacular. Me encantan los rachets que tienen esto pintado. Además también cambia el tono del exterior. Este es el exterior. Tenemos un azul un poco más translúcido y clarito en comparación con el del starter. Que lo tenemos aquí, como podéis ver, blanquito. Y teníamos que el azul era un poquito más oscuro. Ambos bastante bonitos. Pero a mí, que eso sea también de un color en lugar de blanco, pues me da esa pequeña alegría. Y a vosotros, ¿cuál os gusta más? Pero bueno, vamos a por el blade, que también hay algunas diferencias. Y aquí tenemos el blade. Y creo que este tiene un poco más de presencia que el original. Ya que tiene la parte esta opaca en lugar de translúcida. Y esta que tiene translúcida es la rueda esta de aquí interior donde está la pegatina de la bestia. Y la verdad que este rojo llameante, las llamas, tienen un toque pues mucho más predominante. O sea, me encanta como están las llamas en este color. Porque vamos a comprarlo con el original starter. Y aquí lo tenemos, como decía, es que me encantan las llamas de este otro aquí. El de este starter dash set. Porque mirad ese tono rojito y tal. Aquí es más pues amarillo y enaranjado. Y es que este me encanta la llama. Pero como decía, esas son las principales diferencias. La rueda aquí es opaca y la parte esa es translúcida. Al contrario, como hemos comentado, con el de este set. Vamos ahora a verlo montadito y así vemos cuál es más bonito. Y aquí tenemos los dos Dransword montaditos. Para que podáis comparar a nivel visual cuál os gusta más. Dejadmelo en los comentarios a ver qué Dransword gana. Porque la verdad que yo lo tengo bastante gustadito. Así que me gusta más la pegatina de este. Pero en conjunto creo que me gusta más este de aquí. No estoy seguro. Sí que le cambiaría la vid. La oscurita me gusta más para este conjunto. El que Dransword es más oscuro aquí. Pero bueno, decidmelo en los comentarios. A ver cuál os gusta más en su combinación original. O qué piezas le pondríais a cada uno para que combine los coloritos. Pero bueno, ahora vamos a ver las otras dos piezas que son muy interesantes. Y una de ellas solo se puede conseguir si te compras este set. Y es que la pieza por la que estoy diciendo que este set merece la pena es esta de aquí. Es el String Launcher de Badly X. Además está en un color precioso que va a par con Dransword. Como podéis ver aquí tiene unos acabados bastante bonitos, brillantes, espectacular. Ahí vemos la cuerda. Estas las tenemos de color negro y son bastante largas. La verdad muy contento. Aunque ya me había acostumbrado al accesorio ese del lanzador de Diamond Battle. Donde tiene la bin. Este pues no lo tiene. Pero bueno, es un lanzador muy bueno. Pero estaréis viendo aquí unas muescas y unas patitas. Y es que ¿sabéis para qué es esto? Pues es para el otro accesorio que incluye este dash set. Y es el grip. El grip que va a juego con este lanzador en colores. Y se espectacular. Vamos a dejar de fondo este lanzador y vamos a centernos en el grip. Tenemos un diseño un poco más minimalista, más pequeño que el de Burst. Pero aún así tiene estas muesquecitas que encontramos en el de Burst. Porque seguro que muchos de vosotros ya habréis caído. Y es que seguramente todavía no han salido. Pero es que van a salir sí o sí pues diferentes agarras. En detalle dejaros por ahí unos agarras de Burst. Como ejemplo, es que eran expansiones para el grip. Pues que había de metal, de goma, un poco de todo. Para sacarnos los cuartos, pero también pues para que sea más cómodo. Aunque así suelto, pues ya está cómodo. Porque tienes bastante más espacio para usar el lanzador. Otra cosita que no tengo ni idea para qué será. Es que podemos quitarle la parte esta de aquí. Ni idea para qué se le puede quitar. Son cosas que seguramente descubrimos con el tiempo. O no, a lo mejor es pues para decorar. Pero yo lo dudo. Seguramente tendrá su función. Pero bueno, lo más importante del grip. ¿Cómo se coloca, no? Porque si no, pues vaya que el grip, ¿no? Pues os lo voy a comentar que seguro que lo estáis deseando. Y es que básicamente aquí leéis la palabra lock. Y ahí también pues es que se ajusta metiendo el lanzador aquí. Pero para ello tenemos que pulsar hacia abajo esta palanquita. Como podéis ver, esto se baja y ahí aparece la palabra open. Porque significa que está abierto, increíble mi inglés. Soltamos y vuelve a estar lock. Bloqueado. Y es que sí, es tan sencillo como se introduce eso ahí. Y esta pestañita hace que no se caiga nuestro lanzador. Espectacular el nuevo agarre de estos grips. Ya que los de burst eran muy tediosos en comparación para ponerlos y sacarlos. La verdad es que me ha parecido una maravilla este nuevo sistema. Si es que es súper fácil. Dos segundos tardas. Increíble. Pero bueno, ¿cómo vamos a probar nuestro grip y lanzador? Y nuestro nuevo Bey. Pues básicamente en estadio. Pero primero vamos a pesar nuestro nuevo Dransword. A ver si esas piezas coloreadas pues suman un poquito más al peso de Dransword original. Y ya estamos aquí con nuestra amiga Labascula. Vamos a empezar por la bite de este nuevo Dransword. Que tenemos 2,21 gramitos. Ahora le toca a turno este precioso Ratchet pintado. 6,41. Y Dransword opaco. 34,67. Vamos a ver todo el combo esto completito. Ya lo tenemos armadito. Vamos a ver el total de este combo esto. 43,23. Ahí estaréis viendo la tabla de los pesos de todos los Beyblade X que hemos pesado hasta ahora. Y es que está muy igualito al combo original. Bueno, original al color original que vimos en el canal. Pero bueno, una vez finalizada esta prueba vamos al estadio. Ahora sí que sí. Bueno, ladies. Ya estamos aquí en el estadio con el nuevo grip y lanzador. Y es que vamos a estarlo probando. Que vamos a estar usando a Dransword. Pero el original no el de este set. Que me lo guardo para colección. Y lo vamos a estar enfrentando a los 3 Bs de Multinanayro. Que son tantos que ni me cojan en la mano casi. Así que vamos al combate. Primero empezaremos con Wizard Arrow. Y luego seguiremos con Shield y con Lance. Vamos a ir primero con Arrow. Y ahí va el señor. Tremiendo. Y esto que se pega con el String Dash. Increíble. Aunque se va a quedar sin energía. Y le va a ganar a Arrow, yo creo. Y efectivamente se le ha llevado primer punto para la señorita Multinanayro. Vamos con el segundo Night Shield. Y ahí va Dransword. A tope. Porque se ha movido el centro. Si no, le daba lleno y podía hacer el final X. Espero que vaya perdido mucha energía. Tiene pinta que le va a volver. Y efectivamente le vuelve a ganar Multinanayro. Pero esto que es... Vamos, que aún puede intentar remontar. Vamos ahora con Night Land. Aunque sí le ha costado Night Shield. Pues ahora no quiero ni pensarlo. Vamos allá. Tremendo impacto. Se está inclinando muchísimo. Si no coge acelerón y hace el String Dash. Pues nada, no le ha hecho falta. Ha ganado de calle. Vamos 2 a 1. Vamos a darle una oportunidad de empatar. Enfrentándolo otra vez. Al primerito de todo Wizard Arrow. A ver qué tal. Ahí va Wizard Arrow. Y ahí va el señor Madre Mía. Tremendo impacto. Pero no, no, no. Es que este Arrow es muy bueno. Pero muy bueno. Creo que nunca ha perdido en batalla. O al menos a mí no me ha perdido. Madre mía. Tremenda paliza. Bueno, a mí me hemos dado la oportunidad a Dragon Sword. Pero lo importante de este vídeo era probar a parte. Bueno, el estudio en sí ya lo vimos. Si tenéis un vídeo dedicado en el canal, como había comentado anteriormente. Podéis probar el Grip y el String Launcher. La verdad que el String Launcher es una comodidad increíble. Porque no tienes que estar todo el rato poniendo la jareta en el lanzador. Porque eso es una pereza que flipas. Y más si tiras más de un VI a la vez. Porque así, pues, es que como regresa todo, automáticamente pues tenemos esa increíble ventaja. Y es que es mucho más cómodo. ¿Lancamientos más potentes? Pues bueno, si te acostumbras, pues pueden estar ahí a la par. O puedes intentar, a lo mejor, hasta conseguir un pelín más de potencia. Pero lo bueno de la jareta es que como tienes un agarre increíble, puedes tirar ahí con toda tu alma. Sin miedo a que te quedes con la cuerda en la mano. Y sacarás mucha potencia. Pero bueno, esas son ventajas ya que se sabían de siempre. Porque no es nada nuevo de ahora, los String Launchers, ni los Launchers de jareta. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ese era mi dilema de que solo podía conseguir el String Launcher si compraba este estadio. Gracias a Dios, ya queda nada para octubre donde se venderán por separado. Eso sí, en color negro no tendréis este azul molón. Pero bueno, no tenéis que comprar obligatoriamente el set. Porque la verdad, al ser un poquete tan grande, el envío sale súper caro. Pero bueno, basta de chachara. Nos vemos en la próxima, ladders. Y adiós.